Es una putada, solo tenemos dos canciones, pero vamos a intentar disfrutarlas. Se acabó, ya no puedo soportar el brutal magnetismo latente entre tú y yo desbordó cuando la atracción fue tan que el tratado de cuerpos celestes se estrelló. Dime Rock and roll Trujos para no pensar En tu canción maniobra de acordes de evasión Mira, no No conseguiré frenar romperé el equilibrio del hambre de tu amor Dime Me la juego a todo Dime Si esta vez gané tu espalda Tú solo dime Me cuelan tus madrugues Tú solo dime Tú solo dime Si esta vez jodí tu calma O es solo otra falsa alarma O es solo otra falsa alarma 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 Falsa alarma